Música Somos de São Paulo, Brasil Mucho gusto estarmos acá Perdón, es el castellano Pero mucha felicidad Estamos acá, voy, empezando la gira, en Argentina, y después vamos a volar, y, bueno... ¡Así es menos Sampau! ¡Así es! 得as Porque leingen oftenará bahas menos chicas de repista y profecas. Que pasas incendia por la que le зал que le salten dos fiancás. ¡Gracias! 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 ¡Inconsequente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chucha! ¡Gracias, chucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!